Arrancamos nuestro espacio deportivo en la radio, se llama Sport Max, para los que están prendidos, también nos acompañan y también a través del numerito de la radio para que se comuniquen, 2245511991. Hoy, programa deportivo de las 20 a 22, acompañándote con muchísimo material deportivo que tenemos, también muchas noticias, muchas notas, y ya lo estamos presentando a Bruno Lancia, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Bruno? Buenas noches, Marcelo, para vos y para toda la audiencia. Bueno, empezando un nuevo programa de Sport Max y todo lo que es referente al deporte, y sobre todo va a estar basado todo en el automovilismo, que empieza a rugir los motores nuevamente este domingo en el Autódromo Ciudad de Dolores. Bueno, buenísimo, vamos a presentar primero a las radios que están prendidas y nos acompañan, como es Radio Max, y a través de Radio Max, desde Washington 541, saludamos a los compañeros, colegas que están tomando la transmisión. Vamos a saludar a la gente de Radio Potenza, 89.9 de la Ciudad de Pila, y también a la cadena Miupsi, 91.7 de la Ciudad de Guido, que nos acompaña, y es la misma que nos va a retransmitir la carrera el domingo. Bueno, como siempre, a saludar a los amigos que nos acompañan en el programa, como es la gente de Barragán Automotores, como es amigos de Tecnomóvil, también que nos acompañan, la gente que nos acompaña también de Remisería Dolores, un saludito para la gente de Centauro, Motofox, amigos que nos acompañan también, como siempre, a través de la radio. Sumamos más amigos de aquel lado. Bueno, también tenemos a Pichería Gilray, Indumentaria, Calzados, Artículos Deportivos, Ropa de Campo, Colchones, Calle San Martín, y Anselmo Cepeda de la Ciudad de Guido, Carpichos, Soft MDQ, la solución que tu empresa estaba necesitando, sistema comercial de control y facturación, sin control fiscal, desarrollar un sistema de gestión fácil de aplicar y de 700 pesos. Buscarnos en las redes como Carpichos, Soft MDQ, y nos mandamos un WhatsApp al 223-6701-649 y te instalamos un model sin cargo. También tenemos la compañía de Menudencia Celpulga, de Fernando Llori, de Ingeniero Cuadres al 1060, Autoservicio El Rey de la Familia Busicho, de San Martín y Ramón Melgar, distribuidora Dani de la Familia Casco, frente al Parque Libre del Sur, Automotores de San Jorge, también de acá de calle Olavarría 443, y también Funerarias Conti de calle Buenos Aires al 400. Buenísimo. Bueno, como siempre, vamos a contarle, Bruno, también, bueno, hoy va a estar seguramente Luis Tonkovich. No sé, sabemos si viene Sequiel, viene Sequiel Suárez también. Si podía, porque tenía problemas particulares, personales. Ah, perfecto, cierto, cierto, sí, sí, teníamos. Así que le mandamos, bueno, un gran saludo a Sequiel, bueno, y ojalá que, bueno, que este momento que está pasando, es momento familiar, ¿no?, como momento de familia, bueno, le mandamos un gran saludito también. Y, bueno, y también a nuestro compañero y amigo Carita Conti también, un gran saludito también, que seguramente, no sabemos si está escuchando, si está en Buenos Aires o está en Dolores, pero le mandamos un saludo. Bueno, sí, la verdad que sí, un saludo para Carita y, bueno, esperar que se mejore y a ver si ya lo tenemos nuevamente a partir del domingo o la próxima carrera en el autódromo. Bueno, perfecto, acá estamos, acá estamos prendidos, 2245-51-1991, acompañándote a través de Radio Max. Saluditos, 27 minutitos, 27 minutitos, y vamos a ir saludando porque tenemos hoy mucho material deportivo, mucho material. Vamos a contar primero quiénes van a ser los que van a estar compartiendo con nosotros el programa, además de Sergio Marcelino, ¿no? Bueno, hoy nos van a estar acompañando, ya tenemos la comunicación que ahora vamos a tener, comunicación ya está en línea Sergio Marcelino. También vamos a tener en el estudio a Renzo Aranciaga a las 20.30, más o menos, vamos a tener comunicación telefónica con la Foca Muñoz de la ciudad de Madre Plata, el vicepresidente de la categoría. También va a estar en el estudio, más tarde va a estar Andrés Soldoni, presidente de la 1300, vamos a tener una llamada telefónica con el presidente de la TC Biplaza, Bransen, y también vamos a tener a Gustavo Cáfaro por teléfono, y bueno, y así se va informando todo el programa y alguno más que se va a hacer presente, seguramente. Bueno, buenísimo, así que un programa removido, ¿eh? No te despegues de la radio, no te despegues del receptor, que vamos a tener mucha información de lo que viene para este fin de semana. Y hablando de fin de semana y hablando de lo que pasó y lo que viene, lo tenemos a Sergio Marcelino desde Castelli. Sí, bueno, tenemos en comunicación telefónica, como toda la semana, con nuestro compañero y corresponsal de la ciudad de Castelli, Sergio Marcelino. Buenas tardes, Bruno te saluda. Hola, Bruno. Muy buenas tardes para vos, para todos los amigos a la mesa, y obviamente para toda la gente que nos está escuchando a través del dial. Real, como ustedes decían, un fin de semana realmente cargado de actividad deportiva, gracias a Dios, volviendo de a poquito, toda la normalidad, una normalidad distinta a la que uno está habituado, pero bueno, por lo menos tenemos más movimiento, y eso genera también que sea mucho más intenso quizá el programa. Bueno, sí, la verdad que sí, de a poco se va poniendo todo el movimiento. No, yo pienso que van a jugar los dos equipos, van a jugar tanto deportivo como independiente, sobre todo donde se entere que la gente de un equipo que el otro juega, el clásico, se va a jugar seguramente ahí en los primeros días del 9 de marzo, yo creo que va a jugar tanto deportivo como independiente, que ya ambos equipos están en lo que son los entrenamientos, ya de a poquito, obviamente, por ahora tranqui, pero ya sabiendo que hay una competencia de por medio, seguramente esta semana y la próxima haya más intensidad, y bueno, obviamente también va a servir para sumar rodaje. Pero bueno, no solamente vamos a hablar de fútbol, también tenemos que hablar de Padel, porque este fin de semana aquí en Castelli se disputó un torneo interclubes, allí en Círculo Democrático, legaciones del equipo local ante Chascomús, Padel Tayurex, fue victoria 11 a 9 para el equipo conducido por Fernando Díaz, este próximo fin de semana se va a estar llevando a cabo la revancha, allí en la ciudad de Chascomús. También, también ha habido actividad del Padel en la ciudad de Pila, cinco parejas castellenses estuvieron compitiendo, recordemos que los que llegaron más lejos fueron Carola Laguzzi y Joaquín Cámara, que llegaron hasta cuarto de final, perdiendo allí 6-4 y 6-0, y Juan Manuel Miranda junto con Emiliano Echar, que llegaron a la misma instancia y también ahí cayeron en Super Tiebreak 4-10, tras haber ganado el primero 6-4 y después en el segundo lo perdieron 6-0. Los ganes de los campeones, lo que fue octava categoría, Joel Serval y Nicolás Jaime, que ganaron 6-3, 6-4 la final a Villegas y de Felipe, y en séptima categoría fue para los locales, Juan Cruz Arias y Esteban Zamberro, que vencieron a Luciano González y Martín Iturrería, 4-6, 7-5 y 6-3. Obviamente también contarles que está jugando allí en la ciudad de Dolores, en el Naituelo, un torneo de tenis, está participando, en este momento queda en carrera el castellense Martín Iturralde, que este último fin de semana estuvo jugando tres encuentros, ganó los tres y ahora, mañana jueves, va a estar volviendo a jugar ya por lo que son los cuartos de final, Juan Pablo Ruño, que fue el otro castellense que estuvo compitiendo, perdió en la primera ronda. También tenemos que hablar de Tomás Urruti, que hoy volvió a jugar su equipo, y en este caso se llevó una victoria 4-0, que de a poquito lo empieza a alejar de la zona de abajo, venía complicado el equipo del castellense porque había perdido la semana anterior, el fin de semana, el día domingo ganaron 3-1, y hoy volvieron a jugar, y fue victoria por 4-0 contra Sorrento, en un partido correspondiente a la decimonovena fecha de la Serie B en Italia. Obviamente, contarles, hubo carreras hípicas este fin de semana, si quieren les cuento más que nada a los quienes quedaron en primer lugar, porque sabemos que tienen mucho para contar, ¿te parece? Excelente, excelente, te mandamos un abrazo, saludo, te saluda Marcelo, también Marcelo Las, bueno, Sergio, como siempre agradecerte, de Plus Deportivo también esta información. Contanos lo que pasó en el hípico, sí. Bueno, te cuento lo que son los ganadores de cada una, en la primera carrera ganó Josué de Moreno, después la segunda fue para Mora Mía de La Plata, en la tercera fue para Cortocicuito de Ayacucho, en la cuarta fue para Hay que Combatirlo de Santa Teresita, en la quinta fue para Pintachuc de Giovanni, en la sexta fue para Un Caballo de Nuestra Ciudad, China, la séptima quedó para Kimono de Ayacucho, la octava fue para La Pepo, también aquí de la ciudad de Castelli, la novena carrera se la llevó de Turca, de Carlitos, después en la décima no se corrió, la undécima competencia fue para Hid Diamon de Mar del Plata, y la décimo segunda quedó para Ravec de la ciudad de Valcarce. Por ahí nos cruzamos con Suarito, allí en el hipódromo, acá de la ciudad de Castelli, así que seguramente le irá a alguna información más. También contarles, y ya como para ir a poquito cerrando, que también jugaron los Candeleros, Ravec Club este último fin de semana, un partido amistoso contra General Belgrano, fue triunfo para el equipo de Nuestra Ciudad, en lo que fue su primera presentación en esta temporada, 31 a 27, los trae de Néstor Gómez, Ariel Esteban, Francisco Herros, Jesús Baez y Cristian Simón, además de tres conversiones extra de Franco Balbi, lo que le dio la victoria al equipo castellense, próximamente va a haber revancha aquí en nuestra ciudad. Con esto nos vamos despidiendo, y les decimos hasta la semana que viene, y que tengan un gran programa, y muchas gracias obviamente por la invitación. Bueno, Sergio, muchas gracias, muy completo tu informe como siempre, y si Dios quiere y todo anda bien, el domingo ya ha terminado la carrera, te voy a pasar todo lo que sea el resultado de las carreras, y para que vos lo puedas subir a tu página, ¿te parece? Genial, genial, realmente por suerte se viene con todo ahí al toque, todo lo que está pasando, aquí en Castelli también este fin de semana va a haber bastante actividad, vamos a estar el domingo con lo que respecta al triatlón, que seguramente va a haber gente de la ciudad de Dolores compitiendo, así que vamos a tener bastante para contarles la próxima semana, y obviamente todos los resultados lo que pase, después veremos qué pasa con los equipos de fútbol, aquí de nuestra ciudad, ya íbamos a tener la confirmación, si juegan o no, yo te puedo garantizar que en un 80% van a jugar los dos equipos. Deportivo está confirmado, el que estaba en duda era Independiente, por lo que yo tengo entendido, pero yo pienso que una vez que sepan que uno juega van a querer, porque entrenar para no jugar también es, y esperemos que esto sea una prueba piloto, y que la Liga se anime a agarrar un torneo, así por lo menos. Sí, por lo que se habló ahora últimamente en el comunicado que envió la Liga, obviamente que tienen planeado hacer un torneo no oficial, obviamente, pero que sirva como prueba piloto, para quizá después, quien te dice, en el mes de mayo, o junio, cuando ya esté un poquito mejor la cosa, hagan un torneo oficial, o que sea una rueda o dos ruedas, cosa que dure hasta fin de año. Bueno, Sergio, desde ya queremos agradecerte, y si Dios quiere y todo anda bien, nos estaremos otra vez llamando el miércoles que viene, a partir de las 20 horas, para que hagas tu columna, como todos los miércoles en el programa. Bueno, muchas gracias amigos, ahí en la mesa, nos estaremos viendo la próxima. Bueno, era Sergio Marcelino, periodista de Plus Deportivo de la Ciudad de Castelli, que siempre nos pasa tanta información. Totalmente, sí, sí, como siempre. Bueno, también estuvimos hablando con la gente que también maneja el Rally, el Rally allá principalmente en Castelli, bueno, hay una nueva comisión con el amigo Pirulo, que ya vamos a tener seguramente para la semana que viene, vamos a tener un contacto con ellos, porque estuvimos también ayer casualmente hablando con ellos, y vamos a tener una referencia también de lo que se viene, han cambiado la comisión, y bueno, una linda expectativa para lo que viene este año también. Bueno, Marcelo, también dejame decirte que se sigue desarrollando el torneo nocturno de Fútbol Senior, en el Estadio Municipal, ya están las semifinales, de sus referentes copas, y bueno, mañana hay partidos y el tiempo acompaña. Sí, sí, va a acompañar porque viene muy buena la semana. A las 19.30 ahora en la cancha 1 juega Tiro Federal con Doxud, Dolores con Tres Banderas y Talleres con Mitre. ¿A partir de qué hora arrancan los partidos? A las 19.30. Sarmiento con All Boys, Defensores de Belgrano con Ferroviario y Napoli con Social. Y cerrando ya la jornada del día de mañana a las 21.30, Independiente Fútbol Club juega con San Clemente, Defensa juega con Ever Ready, y Tordillo juega con el Club Independiente de la Ciudad de Dolores. Lindo partidos. Se sigue desarrollando, ya son semifinales, el que pierde ya queda afuera, y así que en una semana ya tendríamos los ganadores de cada copa. Perfecto, perfecto, y vamos a ver si podemos estar en las finales también para acompañar también al gran torneo que hace Jorge Chilillo también junto con JC Eventos Deportivos, así que le mandamos un abrazo grande, y bueno, ya antes de la previa de la final vamos a estar... Ayer se jugaron los de mujeres, también no tengo bien el resultado, lo único que sé que... Y pre-veteranos, ahí está. Sí, lo único que sé es que Guido le ganó a Dolores 2 a 0, bueno, era una semia, así que seguramente Guido ya está en la final, nos faltaría el otro finalista que no lo tengo, si por ahí Jorge nos está escuchando y me lo puede pasar, lo leímos enseguida. Bueno, buenísimo, le mandamos un gran saludito a Jorge, también como siempre con este hermoso torneo que fue el primero, de este 2021, y que dio puntapié también para todo el movimiento zonal, en este caso, fútbol veterano, fútbol veterano, pre-veteranos y fútbol femenino. No nos olvidemos que finalizado este torneo, Jorge ya dio la palabra que con el reglamento del torneo del año pasado, se va a finalizar lo que había quedado, los cruces de las semifinales de las copas, y que van a poder jugar esa definición, las listas de buena fe de este año, y van a poder incorporar dos jugadores que hayan jugado en ese torneo, que no hayan estado inscriptos en este. Bueno, buenísimo, así que se viene una hermosa movida, que va a seguir en el año, también, bueno, se jugó una nueva fecha de la Liga Independiente de Fútbol, también, vamos a ver si tenemos los resultados, te los vamos a pasar, y también, bueno, también arranca nuevamente, más que nada, esto le contamos para los equipos de la Liga Independiente de Fútbol, se va a desarrollar todo lo que es fútbol, los partidos va a ser, volvemos a la normalidad, porque se estaba jugando a las 17.30 de los sábados, el cuarto partido, cuarto partido, así que arranca todo, a partir de, en este caso, los tres partidos van a ser a las 13, 14.30, en este caso, 16, y 17.30, y el intersonal vuelve a las 10 de la mañana, el domingo, claro, vuelve a las 10 de la mañana, porque se estaba jugando, arrancaba toda la fecha a las 11.30, bueno, no, arranca a las 10 de la mañana, con el fútbol, en este caso, el fútbol, le contamos a la audiencia, el fútbol, arranca a partir de las 10 de la mañana, ya con el intersonal, a partir de esta fecha, de esta fecha que se viene, así que para que la gente, también lo tenga en cuenta, bueno, por otro lado, se reunió el consejo único, de la liga de lorense de fútbol, también, esto es importante contarlos, también, a los amigos, de días pasados, se reunió el consejo único, de la liga de lorense de fútbol, también, en la misma se trató, la difícil situación económica, que atraviesa la liga, esto es uno de los títulos, también, otro título, en tenis, Club Erredic, culminó el torneo nocturno, por equipos, y por otro lado, también otro título, que tiene diario compromiso, en este caso, Pablo Ríos, junto a Omar, Gándara, completaron, la primera parte del SAR, 20-21, que si Dios quiere, vamos a tener, por ahí para la semana que viene, vamos a tener una notita, con Pablo Ríos, para que nos cuente, un poquito de esta experiencia, también, que va desarrollando, en nuestro país, también, en este caso, bueno, tenemos amigos, que están prendidos, a través del 2245, 51, 19, 91, y ya lo saludamos, y lo sumamos a la mesa, Luisito Tonkovich, que vino, y está con nosotros, ¿cómo estás Luis? ¿Qué tal? Buenas noches, para toda la audiencia, de la Max, para vos Marcelo, Bruno, este, bueno, un placer estar aquí, una vez más, ya esperando, la tan esperada, primera fecha del 2021, de la 1300 del Salado, continuidad del año pasado, tercera fecha, así que, estamos con, con muchas novedades, Marcelo. Bueno, buenísimo, hoy vamos a tener un programa, con mucha, mucha información, con muchos contactos, con mucha gente, también en notas, a través de la, también a través de la radio, y también a través, de, de los amigos, que van a estar, inclusive pilotos, incluidos, que van a, van a venir un ratito, y van a compartir, también un ratito, con nosotros, acá en la mesa, también, pilotos, y bueno, también presidente de la categoría, ¿no Bruno? Sí, bueno, mirá, casualmente, estamos en comunicación telefónica, con Eduardo Paya, es el presidente, del TSB Plaza Bransen, que nos va a hacer, va a estar en el autódromo, esta semana, acompañando a la monomarca del Salado, ayer tuve una comunicación telefónica, con él, me dijo que hasta ayer, tenía 19 inscriptos, vamos a preguntarle, y darle la bienvenida, buenas tardes Eduardo, Bruno de Dolores, te saluda. Buenas tardes Bruno, ¿cómo están? ¿todo bien? ¿Qué tal Eduardo? Luis Toncoi, te saluda, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Un gustazo. Igualmente, ya nos veremos, si Dios quiere, el fin de semana. Sí, seguro, seguro, ahí vamos a estar. Eduardo, Eduardo, como habíamos hablado anoche, hasta anoche tenías 19 inscriptos, ¿se te sumó alguno más para la fecha doble de la primera del año? No, por ahora estamos con 19, y hay algunos chicos tratando de terminar los autos, así que, yo calculo, vamos a andar en 20, 21 tranquilamente. Un año que estuvo parado, bueno, una gana bárbara de volver a escuchar los motores, y ese olor a aceite, a nasta en los boxes, ¿cómo están ustedes? ¿ansiosos igual que los corredores y el público? Ahí están los muchachos todos trabajando, están bastante con ganas de ir al asfalto, teniendo en cuenta que la categoría nuestra hace muchos años que no va al asfalto, así que haber elegido Dolores me parece que fue lo más acertado. Bueno, un orgullo para nosotros que recibirlos, y quiero que contés un poquito cómo es la temática de la categoría, Eduardo. Sí, es una categoría, son todos motores 6 cilindros, con las cajas de cambio libre, son autos de 850 kilos y aproximadamente 200 caballos, así que... Qué bueno, ¿no? Sí, sí, son autos que andan muy rápido, y hay autos muy, muy lindos, buena paridad en la categoría, este año se sumó bastante cantidad de autos, así que... Qué bueno, es un desafío nuevo para nosotros. Eso gusta mucho a nuestro público, a nuestra gente, las cafeteras, este... Acá tuvimos grandes baluartes como Miguel Atávri, Garófalo, bueno, un sinfín de pilotos que transitaron esas categorías, ¿no? Sí, sí, la verdad que las cafeteras son un clásico, a la gente le encantan los 6 cilindros, yo tuve la oportunidad de, en mi época de piloto, de correr en el Buenherense, y he ido varias veces a Dolores, un circuito que me gusta mucho, me gusta mucho por la gente, por la comodidad que tiene, así que... Yo creo que llevar la categoría es un orgullo, y sé que va a salir todo bien, sé que estoy tratando con gente buena. Eduardo, una consulta, ¿van a correr con gomas de lip, o las gomas de tierra estorneadas, para que no sufran tanto las cajas? No, nosotros usamos una goma que es la Potenza, la G3, que es una goma bárbara, radial, que tranquilamente se puede usar en el asfalto, así que no tenemos mayor inconveniente, usamos una goma de buena calidad, inclusive bastante mejor que en muchas categorías que corren en asfalto con radial, así que no vamos a tener problema. Tornear no, porque no se puede por reglamento, así que van a tener que trabajar el sábado los muchachos, a ver si les gusta goma nueva, goma usada, eso se va hirviendo. Si fueras vos el que corres, ¿le ponés las gomas más viejitas que tenga? Y yo sí, sí, seguro, pondría las gastaditas, que sé que son las que andan. Bueno, ahí mi compañero te va a hacer una pregunta. Eduardo, mi pregunta es, ¿este fin de semana va a ser una fecha doble? Sí, este fin de semana vamos a hacer la primera y la segunda fecha, vamos a aprovechar con todo que vamos para allá, así que queremos meter dos fechas, también para adelantar el año, a ver qué pasa más adelante con el tema de la pandemia. Así a gran rasgo, ¿no? Para que la gente conozca un poco, ¿qué vale correr o en la categoría tuya hoy? Más o menos. Mirá, en lo que es seis cilindros, hoy por hoy, es una de las categorías más baratas, quizá no por el gasto en la carrera, que el gasto es el mismo que tiene la monomarca, por ejemplo, del salado, lo que pasa es que nosotros, al correr tanto en tierra, el auto tiene menos desgaste, usamos menos cubiertas, menos pastillas de freno, en realidad sale barato el global del año, ¿no? Claro. Después lo que es inscripción y todo lo demás, es prácticamente igual a lo que usa la monomarca. Si a los pilotos les gusta el asfalto, ¿tienen pensado en volver a hacer otra fecha en Dolores? Mirá, la verdad es que nos dieron un permiso excepcional, porque nosotros que corremos mucho en Bransen y en Belgrano, no teníamos la posibilidad de arrancar, por diferentes cosas, así que bueno, pedimos el permiso y nos dejaron ir, supongo que si sale todo bien, en algún momento tengamos la suerte de que nos vuelvan a dejar ir. Bueno, ya agradecerte por esta comunicación, si Dios quiere nos vamos a estar viendo el sábado con la prensa tuya, como hablamos ayer, para pasarle toda la información nuestra, y que ustedes cada vez que tengan carrera, aunque no corran en Dolores, nos avisen para que va a haber tantos amantes de automovilismo, para que se puedan acercar a donde ustedes corran, ¿qué te parece? Sí, cómo no, cómo no, sí, es un gusto, la verdad que les agradezco un montón, porque la categoría necesita difusión, necesita que la conozca la gente, porque el que ve un auto de esto, lo ve correr, seguramente le agarra en ganas de armar uno siempre. Bueno, muchas gracias, y si Dios quiere nos estaremos viendo el sábado en el autódromo, ya en la tarde. No, muchas gracias a ustedes, muchos saludos a la audiencia, a la gente de Dolores, y bueno, el fin de semana esperemos que demos un buen espectáculo. Bueno, Eduardo Paya, presidente del Biplaza Abramsa. Bueno, buenísimo, ahí estamos, sí, ahí estamos esperando que defina la comunicación el amigo, que bueno, una hermosa categoría, que se viene, y con motor 6 cilindros, compañero. me gusta mucho, las cafeteras son un clásico, como dijo el presidente Eduardo, es una categoría que gusta muchísimo por la gran rivalidad, ojalá que sea un poco, bastante competitiva, esperemos que así sea, que haya lucha, la gente le gusta verlo al rueda a rueda. Y bueno, lo importante para la audiencia, más que nada, bueno, le comentamos a la gente que no va a ver el acceso al público en general, pero bueno, dentro de lo que podamos, a través del sonido, principalmente de la radio, le vamos a llevar todas las alternativas. La radio Max, le lleva a cada persona, presencia. No, no, seguro, seguro, pero más que nada, para todos los que estén escuchando, principalmente, vamos a llevarle todas las alternativas a todos, y principalmente para la gente de Belgrano, le contamos, que a través de Potenza, van a poder escuchar también, todo el sábado y domingo, lo que va a ir pasando también, porque se escucha Radio Potenza ya, otra de las radios colegas que nos van a estar transmitiendo. Y también, vos fijate, son 19 autos, en el circuito chico, va a hacer lindo ruido, y no se van a distanciar tanto, como que si corrieran en el grande, que se perderían. Claro, se comprime bastante, tengo muchos amigos en Belgrano, que corren en la limitada belgranense, y tengo un compañero de trabajo, que es ex campeón de la categoría, Gioti de apellido, Martín Gioti. Tendrá mucha, no le preguntamos al presidente, ¿tendrá mucha diferencia entre la belgranense y la TC Biplaza? Es muy parecida. ¿Qué lástima para poder agarrar el flaco Godio? ¿Cómo no? Que se le permitieran. Ojalá. El flaco tiene el auto número 45, mecánica de él, todo de él, el auto ustedes... Bueno, pero el flaco está por las 1300, creo. ¿Van a volver? Sí, yo creo que sí. Usted está hablando del flaco Rupuru. Rupuru, que tiene la cafetera... Ahora me gustó. Me confundí yo de flaco. Claro. Rupuru que tiene la cafetera número 45, con motores de él. Manejos similares, digamos. Sí, muy finitos los dos para manejar. Exacto. Muy prolijo. Bueno, por ahí se le da y puede estar, ¿no? Bueno, le contamos a la audiencia. 20, 30 minutitos, estamos en vivo en Radio Max. Para todos los amigos que están, saludamos a la gente de Potenza, saludamos a la gente también de Pila, de General Guido, de General Conesa, amigos que nos escuchan a través de nuestra página, www.m33noticia.com y también la aplicación de la radio, como siempre recuerden y vayan bajándosela también, para los relatos de este fin de semana, Radio Max FM 103.3. Y tenemos visitas acá en nuestro estudio. Bueno, sí, bueno, tenemos visitas, como ya hemos hablado, que lo presente el tío al corredor que va a ser la segunda carrera este año. Bueno, por... Tío y padrino, de ese ya, viste. Por segunda vez, nos visita nuestra emisora, Renzo Aranciaga, piloto del E-300 del Salado, que debutó en la primera fecha del 2020. Así que, bueno, le damos la bienvenida a Renzo. Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches para todos. Un saludo a toda la audiencia. Y sí, estuvimos en la primera del año pasado, la segunda no pudimos a través, bueno, por la rotura de motor y otras cuestiones. Y ahora, si Dios quiere, estaremos presentes en este fin de semana, lo que sería la tercera fecha de la temporada 2020-2021. Así que, ansioso. Contale a la gente, ¿qué es lo que ha hecho tu equipo en el auto? ¿Alguna modificación importante, además de trabajar en el motor? Modificación importante no, cambiamos las mordazas delanteras, y mucho más no hicimos, tratamos de dejar el motor más o menos parecido, así que, bueno, esperemos que salga todo bien. ¿La planta impulsora, quién te la hace? Roberto Baccar. Ajá. ¿Y la tensión del chasis también? Sí, todo familiar, y con Roberto, y ahí no más. Papi, decíle que le ponga un poco de líquido de freno al auto, ¿vale? Sí, muy bien. El montículo no está duro, no está blando. Bueno, este... bueno, tuviste que hacer un motor prácticamente nuevo, se rompió mucho, igualmente, vos habías hablado que ibas a tener que hacer un motor un cambio, ¿no lo banquearon ya el nuevo? No, no, si Dios quiere, va a estar en marcha para hoy a la noche o mañana, así que no tenemos tiempo de nada. ¿Vas a hacer la tiradita en la ruta? No está permitido, pero vamos a tratar de más que nada ir al autódromo y hacerlo todo en el autódromo. Claro. Eso sería el sábado, ya en las... Claro, ya el sábado en las pruebas, va a sentar y todo, ya va a estar hoy. ¿Las pruebas del sábado son aranceladas? Sí. Ajá. En el cronograma que yo les pasé, el sábado de arancelada, hay dos tandas, me parece. No, la verdad que no me fijé bien. Sé que eran aranceladas, pero no me fijé. Sé que esta es la última carrera que pueden probar los cinco primeros del campeonato el sábado, ¿no? La verdad que no... Sí, igual va a estar el presidente ahora de la categoría en un ratito y vamos a estar preguntándole todas esas cosas, ¿no? Papi te está escuchando desde DocSuc. Ahí está mandando un saludo. Papi, ¿eh? Le mandamos un saludo a Gastón, que está poniéndole el hombro al país, ¿eh? Viajando por Gordo y haciendo el esfuerzo para que vos puedas correr, ¿no? Sí. Gracias porque siempre él está ahí y a pesar de no estar acá, siempre está al tanto de todo, así que bueno. Le mandamos un saludo grande a Gastón. Bueno, sí, estamos en vivo, estamos en vivo, le vamos a contar también a la audiencia, tenemos, sí, sí, compañero, cuente. Ahí me está diciendo el presidente de la categoría que se va a hacer un tiempito para llegar, porque está haciendo justo en este momento el sorteo de las gomas, que hay cinco tandas el sábado, son aranceladas, pero hay cinco tandas, que no va a llegar a las nueve, se va a estirar un poquito, pero va a llegar, va a ser lo posible para pasar y que en este momento está yendo a hacer el sorteo de las cubiertas. Claro, así que bueno, estaremos esperándolo a Andrés, Soldoni en un rato para hacerle un par de preguntas, ¿no? Perfecto, igualmente en un rato vamos a estar llamándolo a La Foca, que también nos va a poder sacar algunas preguntas que tengamos para hacer. Dudas y también de la gente que viene de Mar del Plata, ¿no? De toda aquella zona. Bueno, volviendo a Renzo, muy contento, Rosa, por volver en este 2021, con mucha expectativa, y a seguir sumando experiencia, y a tratar de estar arriba de la pista, ver la bandera cuadro, que no es poca cosa, ¿no? Sí, sí, más que nada yo quiero terminar una final, que fue lo que no pude hacer en la fecha, y muy muy feliz de poder volver a decir presente en esta temporada, a pesar de haber tenido unos inconvenientes con el tema de la licencia, pero ya está todo solucionado, y bueno, puedo decir que estoy presente en la temporada 2021. ¿Vos creés que va a ser un fin de semana muy especial este? Yo creería que sí. Ojalá que así sea, ¿no? Sí. Bueno. ¿Te gustaría estar entregando un premio? Por lo menos. ¿Quién dice? El tiempo va a acompañar, el fin de semana va a estar muy bueno también, así que... Muy buen tiempo, ¿no, Marcelo? Sí, muy buen tiempo, no va a haber mucho viento, la expectativa es realmente muy linda para el fin de semana, así que... ¿Querés salvarla el domingo? Vendió off. Sí. Vendió off. Va a estar bravo, ¿eh? Va a estar bravo, sí. Ojalá, ojalá y esto ya... Mirá, hace un rato, hace un rato y esto le cuento a nivel ya ciudad, ¿eh? Hace un rato me mandaron tres mensajes, por favor, pidiendo a la Intendencia, al municipio, que por favor, traten de fumigar, ¿eh? Son... La verdad. Terrible. Un vecino hace un ratito también vino, por favor, que tenemos gente mayor, y bueno, lamentablemente, uno simplemente como comunicador, tenemos que contarlo, pero realmente, por favor, sería importantísimo que se pueda fumigar la ciudad, porque honestamente, está complicado. Renzo, el auto tuyo, ¿sigue siendo celeste o lo pintaste? El color sigue siendo celeste, si Dios quiere, llegamos a terminar a partir del viernes, el viernes mismo se va a tratar de mezclar con algunos otros colores a través de plotters, pero por ahora va a seguir celeste, y va a quedar... el 33. Sí, me queda el 33, y... Seguí con la trompa de fibra, que es la que va a homologar la categoría a partir de la próxima carrera. Sí, sí. ¿Tenés permiso para esa trompa que... Sí, el único que la tiene en la categoría actualmente sos vos? Sí, me dieron permiso desde la primera fecha, desde antes que se empezara todo el tema de la pandemia, yo ya estaba autorizado para correr con esa trompa, así que bueno. El otro día hablaban acá que esa trompa está pesando alrededor de 9 kilos, cuando la otra pesan 16, 17. Y debe estar pesando un poco menos capaz. Ahora, tenemos que ver, yo pienso que lo podrá decir Andrés, la ventaja, no la desventaja, la ventaja de que todos los autos tengan esa trompa por ahí, con el tema de los toques, se pueden evitar roturas de distribuidor, de un montón de cosas, ¿no? Y el cambio es más fácil. Se abarata mucho, porque vos con esas trompas evitas los toques. O también... Porque vos donde tocas se te desarma todo. Se desarma todo, claro. Entonces uno trata de... De evitarlo. No sé, está bien, pero yo pienso que con la trompa de fibra tenés más rotura, vos tenés menos resistencia al golpe. Es la idea, para no tocar. Claro, lo interpreté al revés. Pienso yo. Sí, sí, sí. Para tener chapa cuesta mal. Seguramente, seguramente. Pero bueno, todo sea por el beneficio, costo, trabajo, y bueno, ojalá que después de un tiempo se pueda ya unificar la categoría con todas estas cuestiones, ¿no? Y estaría bueno que simplemente esta trompa para el tema de los toques, porque la última fecha en la primer final se mataron. Hay que hacer de fibra todo el auto. Más o menos. Pero bueno, vos ya el corriste, vuelve Valentino Canepa, que es un poquito más grande que vos, un año, pero los chicos del karting están apareciendo, Tapestular, que es un poco más grande, pero también viene del karting. Oshua. Oshua, ¿son el futuro de la 1300? Yo creo que sí, que somos la próxima generación de la categoría, pero uno nunca sabe. Estos pibes vienen tocando pito. Despacito, sí, despacito, pero bueno, a paso firme. Y tenés muchos grandes que están corriendo en el karting, como es Maragato, a esa gente que también sería lindo de un día verlo arriba de un auto con techo. Me encantaría verlo a Ezequiel arriba de un... Ezequiel, yo lo conozco así de vista, pero lo que anda, anda adelante y deja todo para ganar. No le gusta salir segundos. No, no, siempre apuesta a todo, pero bueno. Bueno, Renzo, ¿algo más que agregar para esta que se viene? Que no, si querés contanos cuáles son las publicidades, y a la gente que quieras acompañar también y nombrarlos, nosotros con todo gusto. Principalmente agradecer a todos aquellos que desde lo más mínimo nos ayudan. Los sponsors son unos cuantos, por suerte, tenemos... Gracias a mamá que pone en el Facebook que se busca el sponsor. Sí, también que siempre comparte, así que ahí está siempre. Los sponsors que nos están apoyando a partir... La continuidad de este campeonato son... Autoparte San Jorge, Pollería La Buena Pata, Verdulería Eterno, Reparto de Carne Juan Ramón, JR Autoservicio, Santa Agustina, sé que me están faltando, pero en este momento no me... ¿Setti? Estoy hablando. Ahí está, Setti, el de la tía, que sigue presente. ¿Puede la tía o no? Sí, creo. Sí, sí, la tía está ahí siempre apoyando, así que bueno. Forrajería Magio, que es antigua Casa Magio, Pesería Mica y Cami, Gomería Dolores, y todos que siempre nos ayudan y siempre nos están apoyando. Estudio Jurídico José Equiza, que también nos ayuda, así que bueno, gracias a todos ellos que... Un fin de semana especial para la familia, y sobre todo para vos, que tan chiquito te llevaron, que esa persona le estén dando un premio, para vos va a ser algo muy lindo. Sí, sí, esperemos que sí. Siempre siguiendo la categoría desde chico, y ahora pudiendo estar adentro de la pista, en la categoría, es un lujo. Bueno, nos alegramos mucho, Renzo, que estés nuevamente aquí con nosotros, agradecerle a tu mami, que siempre está ahí al pie del cañón, a Gaby, y este, y bueno. Papi, que están dos solos escuchando. Papi, que están dos solos escuchando, le mandamos otro abrazo grande a Gastón. Anto también, que está ahí. Antonella, que está a full con el patín, y a toda la familia Peirano-Aranciega, que siempre está bancándote en esta locura tuya, de correr en autos. ¿Cuántos años tenés, Renzo? 16. ¿Y que corres en autos desde karting? Empecé a los 10. ¿En 10 años estás corriendo? A los 7. Sí, a los 7, porque a los 9 salí campeón, así que bien. Ya es campeón el pibe. ¿A los 2 años fuiste campeón? Sí. ¿Y en esta categoría, cuántos años tiempo te das para poder tener el número con un... O sea, con un dígito. Tranquilo, no hay que ponerle presión. Yo a los 9 fui campeón de la bolita en el barrio. Claro, yo también. Si a la payana, yo en algún momento. Con el minguito jugaba. Con el minguito jugaba. Con el minguito jugaba. Con el minguito jugaba. ¿En serio? Yo creería que unos 3 o 4 años para más o menos estar entre los 10. A presencia de los 9. Ponele, yo creería entre más o menos 3 o 4 años. No hay que apurarlo, ¿no es cierto, Marcelo? Tranquilo, tranquilo. Usted sume día a día, va a sumar. Experiencia, experiencia, y cuando quiera acordar va a tener ahí... Es la experiencia, el campeonato. No solamente la primera carrera, sino pueden ser hasta campeonatos después. Por eso tranquilo. Tenés que quemar un camión de nasta como el de papá. Claro, así que mirá si tenés para quemar nada. Es la generación que viene, no nos olvidemos que... Que no siga aumentando mucho la nasta, che, porque él tiene 16, como dice. ¿Cuánto años tiene Facu Espino? Y también es jovencito. Sí. Es la generación del medio. Sí. Sí, son pibes que la rompen. ¿Lo vienen del karting también Facu? No. La verdad que no sé. No sé si habrán dado en karting. El primo corrió en karting. Andrés corrió en karting. Pero sí, Andrés sí, pero Facu no sé. Creo que directamente subió al Monomarca. ¿Al Monomarca? Y ya está ahí. Igual que Sarazúa. No, prometía mucho Facu. Mucho, mucho. Y este... Así que ya sabemos lo que es arriba del auto, ¿no? Quedó demostrado. Y Agustín Sarazúa tiene los motores de Facundo Spil. Tiene los motores de canepa. Y le va a tener un compañero de equipo de Facundo Spil, como es Cáfaro, que le va a ayudar a hacer el campeonato. Exacto. Otro que le gusta también ir al frente y tuvo el número 3. Vuelve el Granadero. Va a estar muy bueno. Así que esperemos que sea un buen espectáculo este fin de semana. Yo creo que va a haber 17, 18 autos. Y bueno, hay muchos de la costa y Martel Plata que por la temporada, si hubiera sido dentro de 15 días estarían presentes, que no van a estar como es Brissi, como es Martín Tellería, como también es los hermanos Garrido, parece que ninguno de los dos está, o Damián el segundo, seguro, la segunda carrera. Y David está completado con el presupuesto, pero bueno. No, no, pero creo que no viene ninguno de los dos. Ninguno de los dos. No, no. Y bueno, como decimos, Nahuel Madina tampoco, pero el otro día vi el auto, lo han pintado azul. Hermoso, hermoso. Y es un auto... El de Fernández y él es hermoso. Pero vos fijate que Nahuel no se sube a cualquier auto. No, no. No, pero estaba arriba de los caballetes. Se subió al auto con el que tiene el 1 y el auto que era la foca. Exacto. El auto este, el auto campeón de Godio, el auto turquesa. El auto turquesa. ¿Se suben? No se suben a cualquier auto. No, no, no. Por eso. Pero bueno, calidad de pilotos, buscan calidad de autos y todo eso se conjuga y bueno, la prueba está. ¿No, usted hace Sancio? Sí. Sí, creo que sí. Estuve en el taller de Sancio. En una escapadita me hice y hay un par de autos ahí adentro que mamamina. Tenemos que hacerle una nota en algún momento, por ahí en un espacio. ¿Cómo no? Llamarlo a Marito, que fue compañero mío del industrial, es de la NET y que realmente, seguramente es una nota muy linda que va a ser linda hacérsela porque tiene una historia, además de laborito, que siempre son parte del automovilismo de Dolores, creo que Marito Sancio, inclusive a nivel zonal, ¿no? Ha tenido una capacidad muy importante en lo que es el automovilismo zonal también. Todo lo que hace Mario lo hace bien y estuve viendo el auto terminado prácticamente de Juan Bernardo Brunengo. La verdad, yo no lo pondría en la pista, pero ni lo... ¿Pintado lo viste? ¿Cómo? ¿Pintado? Está a color blanco. ¿Lo pintaron acá en la calle Nicochea? No sé, pero es un auto verdaderamente precioso, precioso. Espectacular. Sí. Un auto hecho por Sancio, con lo último, motores de Sánchez y el manejo de Juan, mamá querida, va a estar bueno eso, va a estar bueno. No llega para esta, pero para la próxima esperemos que esté. Bueno, buenísimo. Acá estamos, estamos en vivo a través del 2245-51-1991. Le vamos a comentar y le vamos a ir contando a la audiencia quiénes van a ser los que van a estar viniendo y con quién nos vamos a estar comunicando, Bruno, para así la gente está prendida también acompañándolos. Nos vamos a estar comunicando con Gustavo Cáfaro en un momento. Vamos a tratar de llamar a la ciudad de Castillo para ver si nos podemos comunicar con el puntero del campeonato como Martín Echeguero. Con Martín, sí, sí. Vamos a tener una comunicación telefónica después de la 21 hora que cierra el negocio en la ciudad de Mar del Plata con Fabián Lafoca Muñoz que es el presidente de la categoría y Andrés Soldoni pasada la 9.30 se va a acercar dos o tres minutitos al estudio a darnos todas las novedades que él tenga. Bueno, buenísimo. Así que la expectativa es esa, Luisito. Yo creo que está todo preparado para este fin de semana. Una hermosa expectativa. El tiempo va a estar lindo. Va a haber varios pilotos inclusive como en el caso también del piloto que nos acompaña aquí esta noche también con la vuelta a seguir sumando seguir sumando minutos en pista, ¿no? Exacto. Vuelve el rugir de motores a nuestra ciudad. Hoy estuvimos con Bruno recorriendo un poco las instalaciones del autódromo y la verdad que el día acompañó un día muy lindo muy lindo esperemos que el socio pueda entrar la gente permitida de cada equipo pueda estar también presente y ojalá que sea un fin de semana. ¿Cómo está esa parte para la gente que está escuchando? El socio que está escuchando ¿no hay alguna definición con respecto a eso? No sé todavía no voy a pasar sobre lo que es No, no, pero esto oficialmente entrarían los socios, ¿no? Los socios, sí los socios que están al día como lo que se dijo el año pasado y hubo una reapertura para los que estaban atrasados hasta hace un tiempito atrás para que se pusieran al día tuvieron esa chance algunos creo que por ahí se han acercado a poder solucionar esa parte y que pueda entrarlo todo hermano ¿cierto? Bueno, buenísimo buenísimo tenemos información tenemos más pilotos tenemos más protagonistas desde el fin de semana que se viene Sí, estamos en comunicación telefónica con la ciudad de Castelli con el puntero del campeonato que se llevó la copa de las dos primeras fechas como es Martín Echegoyen Buenas noches Martín Bruno te saluda Spormax ¿Cómo andan? Muy buenas noches Bueno Martín ya nada de reiniciar el campeonato 2021 las nueve fechas que faltan ¿qué se le hizo al auto y cómo estás vos? No bueno estamos trabajando en este momento estamos haciendo algo en el auto repasando todo como se hace siempre y esperando que llegue el fin de semana a ver si sale Hola Vasco querido un abrazo grande te mando desde aquí a vos a toda tu familia a tu viejo vi un par de fotos en las redes sociales de tu auto un poco bastante desarmado repasándolo a fondo bueno apostando a este año que venís siendo el puntero del campeonato con grandes chances un auto muy llegador un piloto tan regular como sos vos así que con una gran expectativa este 2021 ¿verdad? Gracias Tomco buenas noches sí la verdad que contento un muy buen arranque así que tratando de hacer las cosas lo mejor posible para poder mantener el nivel ¿no? exacto y tratar de que no se caiga nada y llegar en todas las carreras bueno Martín ya la victoria la tenés tenés dos ahora que hay que sumar no meterse en enriedos y llegar en todas las carreras sí ese sería el plan perfecto ¿no? pero bueno son carreras de autos hay que ir tranquilo tratar de divertirse también tampoco ya me gusta correr así que vamos a hacer sin muchos planes que salga lo mejor posible todo y obviamente tratar de terminarlo una vez se pone el semáforo en verde ¿lo pensás o querés ganar? tener la eso ¿vamos a pensar de sumar o querés cuando ves que tenés el auto de adelante no te conformás con el segundo o tercer puesto? no no creo que es mentira cualquiera que te diga que al nivel nuestro que diga que va a ir a a tratar de levantar si es posible se trata de ir lo más adelante posible en mi caso lo veo así y podemos sumar lo mejor una mayor cantidad de puntos también pero pero está bueno correrlo también creo que 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 se trabaja mucho para eso así que tampoco es aquí a descartarlo Martín ¿con cuánto lastre venís ya con esta a partir de de esta nueva fecha? la verdad vi que no hemos hecho el cálculo con la última porque vos ganaste dos carreras ¿verdad? claro tengo las dos primeras y el segundo segundo de la otra segundo y tercero creo que hay un tope ya tendríamos que estar caeríamos en el tope supongo por eso después si llegás de algún puesto para atrás empezás a descargar kilos ¿no? del séptimo del séptimo puesto para atrás recién podés descargar claro pero yo para mí cierro la ecuación si vos ya venís con el auto a tope de kilos y podés manotear un puesto más o ganar otra carrera lo vas a hacer porque ya no sumás más kilos por eso no tiene no tiene mucho sentido especular con los kilos cuando ya los tenés y el descarte es medio relativo porque tendrías que ser el tengo entendido que es del séptimo pero como mejor resultado del fin de semana o sea si ambiviste bien en uno y en la otra séptimo tampoco descargás medio difícil de descargar Martín en condiciones normales vos estás puntero del campeonato este sábado podés probar es el último sábado que podés probar ya a partir de la próxima carrera los primeros cinco no pueden girar tienen que ver directamente el domingo tengo entendido que no que en esta es a partir de la cuarta creo o de la tercera igual es un campeonato muy particular que se han tocado varias cosas así que realmente tampoco ni lo hablé con André ni he leído nada no sé cómo han acotado todas esas cosas porque si bien es el mismo campeonato hay varios que van a arrancar ahora y bueno así que están jugando con un montón de cosas que van a tener que ir adecuándola a este tipo de campeonato que es medio improvisado para ponerle un nombre claro lo que pasa lo que pasa es que el que arranca desde esta carrera puede correr las nueves y no descarta ninguna vos por ejemplo vos corres las once y tenés que descartar las dos últimas que hayas llegado sin haber sido descalificado si descargarlas que vos quieras en realidad claro uno elige entonces fecha voy a elegir yo la que quiero descargar claro vos elegís pero siempre cuando haya llegado dentro de las vueltas o no haber sido sacado por técnica esta no se puede no 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 mientras yo haya participado no interesa si salí di tres vueltas y se paró no completé el 35 sería una carrera que puedo descartar lo que no puedo perdón lo que yo no puedo descartar es una carrera que me hayan excluido claro eso no puedo descartar claro pero en la otra si el sábado venís Martín a probar si si por supuesto bien hemos hecho un empezar muy importante así que tenemos que que probar cosas a ver como está todo claro el agradecimiento Martín si que quieras dar también a la gente que te está acompañando que es importante también no si la verdad que bueno toda la gente somos siempre los mismos desde hace un montón de años agradecerle obviamente que nos siguen apoyando y siguen trabajando es que él le pone un montón de horas al auto realmente creo que hoy estamos corriendo gracias a él y todo el grupo todo el grupo que le pone mucha garra y bueno pasamos un fin de semana lindo gracias a Dios cada vez que nos juntamos bueno Martín desde ya queremos agradecerte por esta comunicación y si Dios quiere el sábado para toda la gente de Castelli y la zona de 14 a 15.30 vamos a estar en vivo de ahí desde los boxes para salir a toda la zona como siempre como todas estas dos carreras que han pasado bueno buenísimo ya que no tenemos la posibilidad de que pueda ir la gente al menos que nos puedan seguir por radio una buena alternativa estamos buenos en lo que han informado así que gracias a ustedes que nos tienen siempre en cuenta que nos llaman y bueno nos veremos el fin de semana agradecerle a toda la gente de Castelli y a Dolores que hay un montón de gente que también nos da una mano a Mario Sancho que nos da una mano terrible también con el auto así que esperemos tener un buen fin y que salga todavía bueno estábamos hablando con acá te esperaremos Baco entonces allá estaremos con Co bueno era Martín Echegoyen puntero de la 1300 del Salado de la ciudad de Castelli en comunicación telefónica con FM Max 103.3 Dolores ni hablar si si la gente que se comunica con nosotros también bueno por acá buenas noches que se comunican 2245511991 hoy también me hacían esta pregunta similar hola buenas noches a donde hay que concurrir para tener la la cuota al día del automotoclub Dolores porque desde el año pasado que el cobrador no me pasa a cobrar la cuota es fundamental esto también tenerlo en cuenta sabiendo que estamos en un momento de pandemia entonces para que la gente tenga también la posibilidad de poder pagar si puede casualmente bueno en este momento el presidente de la categoría el señor Luis Fosati está de vacaciones se pueden acercar al automotoclub el 10 de la entrada me parece que es algo así que va a estar el cobrador y si no empezó el mismo día de la carrera va a haber un cobrador me parece ahí que va a estar con la computadora que va a saltarle cuántas cuotas le debe sabón en el total igualmente le vamos a conseguir a la oyente le vamos a conseguir con seguridad como va a ser realmente porque eso me parece no es no es la mejor información que le podemos dar a Virginia que nos está pidiendo pero vamos a tratar de tener la comunicación con la persona que esté a cargo del automotoclub para llevarla de acá al viernes también como va a ser el formato de la gente que quiera ir al autódromo socio y que quiera pagar de alguna manera la cuota que falta me parece lo más lógico Luis si exactamente bueno muchos amigos que nos están escuchando el caso de Marco Jové Pablo Muñoz que nos están mandando saludos este bueno mucha gente que se va prendiendo a la Max en esta previa de la 1300 del Salado tenemos algunas novedades importantes también para lo que va a ser no en esta fecha pero si en las venideras va a reaparecer un piloto de de gran nombre un campeón este con una muy buena estructura así que ya estaremos dando a conocer de quien se trata Marcelo podemos tener una puntita si podemos tener una puntita el primer nombre por lo menos el primer nombre ahí está el primer nombre Gustavo en 10 minutos vamos a tener la primicia vamos a hablar con el piloto que va a volver y va a ser espectáculo y de punta ahí está bueno bien ahí lo tiró van completando los compañeros bueno también le contamos a la audiencia antes de ir a un temita musical para ir también de alguna manera haciendo un toquecito musical en el programa le vamos a contar a la audiencia que vamos a estar transmitiendo la carrera el sábado con la previa no Bruno contando quienes van a ser los que van a participar principalmente todos los que lleguen a la ciudad de Dolores al margen de los pilotos de Dolores y también en la categoría de Branson que viene también que estuvimos hablando al principio del programa también con él en este caso con la persona Presidente vamos a estar el sábado de las 14 hasta las 15.30 como hacemos todos los sábados antes de cada carrera entrevistando a los pilotos que ya estén a los presidentes de las categorías que se hacen presente también a la gente de Branson que también mediante la aplicación no van a poder escuchar sus familiares y todo lo que sea de la 1300 siempre y alguna gente del Automoto Club que siempre también nos tratan y nos atienden también ahí cuando estamos en el autógrafo bueno buenísimo lo tenemos acá Renzo no sé si alguna cosita más que te quede en el tintero Renzo que estás ahí esperando esta expectativa que se viene para este fin de semana y que no solamente ya en el 2020 fue una gran expectativa cuando estuviste acá en la previa del programa en la previa de las carreras pero lo que se viene ahora yo creo que es un momento muy especial y ojalá que se puedan correr todas las carreras ¿cómo viene el presupuesto? eso es otro tema importante en este 2021 muy delicado ¿hay presupuesto para correr todas las carreras este año? o por lo menos casi todas? para correr todo el año no una por medio capaz que sí una por medio pero para todo el año no y teniendo resultados los auspiciantes se acercan estaría bueno por ahora es más que nada negocio barrio local y hasta ahí bueno Renzo desde ya queremos agradecerte siempre cuando te llamo por teléfono también me atendés y que me estaban predispuestos desde ya que tengas toda la suerte que te mereces vos tu familia y si Dios quiere vamos a estar viendo el sábado en el autódromo y el tío todo el domingo aguantándolo en la carpa obvio no hay problema el otro día le dimos un churrasco ahora vamos con el gasado no hay problema después la otra vos no fuiste y lo tuvo la Pantera Rosa comiéndole ahí sí vi vi que estaba sí sí comí algo ahí también y bueno siempre que carroñan un poco el presupuesto es muy escaso el presupuesto del arreo justito con lo justito no nos sobra nada ya que corra Renzo y la Pantera Rosa ¿a qué carpa va? ¿o le van a poner la carpa al lado? no si va a ser una una carpa sola no no una dupla se amplía la carpa o sea que vos vas a quedar siempre bien el parado en el medio yo siempre caigo bien hola Renzo obvio bueno mucha suerte la verdad Renzo bueno ni hablar a la mami hay que venir un ratito y al papi que está de dos horas escuchando y bueno toda la suerte la verdad papi ¿estás el fin de semana? y también ah bueno buenísimo o sea que está haciendo viajes está haciendo la previa para el asado desde el sábado hay que pagar el asado el fin de semana claro y hablar entre otras cosas baile el abuelo toda la comitiva si Dios quiere como siempre y el tío viene también a traer los trofeos estaba complicado estaba complicado de venir pero los trofeos son de él los trofeos vienen sí sí ya está trae la foca sí pero el tío está medio complicado bueno buenísimo amigos ahí estamos junto con Renzo junto con también los compañeros de la radio con Luis con Andrés y bueno seguramente Andrés lo vamos a tener antes de la financiación del programa y también y se viene en un ratito ¿quién tenemos más en este ratito que viene? en un ratito vamos a tener esa 10-15 minutos esa novedad ese espectáculo que nos están esperando y la foca también vamos a tenerlo a Gustavo Cáfaro la foca le contamos que es el vicepresidente de la categoría de la categoría monomarca 1300 de ensalado para que los pilotos de Mar del Plata se lleguen a Dolores y bueno esta combinación que hacen también con Andrés también se complementan entre los dos Andrés trabajando acá en este momento Andrés dejó el trabajo para ir a hacer el sorteo de gomas ¿vos compraste dos Renzo? no yo no no llegamos con las gomas pero bueno ya que está aprovecho para agradecer a la categoría que la carrera que no pude estar presente que quisieron hacer lo imposible para que yo estuviera pero no no llegamos pero gracias a ello que estuvieron predispuestos a prestarnos un montón de cosas para que nosotros pudiéramos estar presentes bueno como vos agradecés también Andrés Gonzalo Brisi estuvo con la caja de él que se le rompió e hizo podio después fue recargado pero bueno Andrés todo el auto de él lo desarma por carrera y para que ustedes siempre estén presentes a Cancelaro se le rompió el motor le trajeron uno de Sarazúa hizo podio la verdad que hay que sacarse el sombrero por los dirigentes de la 1300 la verdad que sí trabajan mucho en estas épocas tan complicadas así que es muy meritorio lo de Andrés lo del Foca y lo de toda la gente del Automoto Club que también acompaña así que bueno gracias a ellos tenemos todas estas cosas que tanto nos gustan acá estamos acá estamos en Radio Max 21 a 2 minutitos bueno nos vamos en un toquecito musical y estamos nuevamente ya con nuevos protagonistas de lo que viene para la segunda hora del programa bueno vamos a una pausa y despedirlo a Renzo a la mamá y agradecerle que se hayan acercado un ratito acá del estudio ¡Gracias por ver el video!